Muy buenas tardes amigos y suscriptores del canal de Home Studio Pro Bueno, en el día de hoy vamos a ver cuáles son las diferencias de un parlante barato de $180 dólares frente a uno de que es gama más o menos media que cuesta alrededor de $400 dólares Bueno, la primera diferencia que vamos a notar es la potencia Bueno, este parlante es de 150 watts aproximadamente y este es de casi que el doble, un poquito más del doble es de 415 watts Es muchísimo más potente el Top Pro Bueno, este es Top Pro que este Lanet Bueno, ahí no enfoca la cámara, enfoca, enfoca Ahí está, marca Lanet Bueno, y la segunda diferencia son los materiales de construcción Bueno, este parlante es un poco más robusto Este es más pesado, se siente más sólido, que va a dilatar más Y pues este, el plástico, es un poquito más barato, podríamos decir Y se daña con muchísima más facilidad Ahí miramos de que ya la malla tiene un poquito de sarro Bueno, entonces también tiene que ver con el cuido Este es un poquito más viejo Pero sí, es un parlante que es más liviano Es más fácil de transportar, pues, pero sí Los materiales de calidad se sienten de menos calidad Mientras que este, si se siente mejor En la parte de atrás, en el crossover Y la pequeña consolita que tiene Se sienten los botones de mejor calidad Y mejor al tanto Así que también como sus conectores Y también tiene su malla, su fan Ahí para que no se caliente mucho Bueno, como tercera diferencia Tenemos la calidad de sonido Bueno, aquí no nos podemos poner Pero sí La calidad de sonido del Top Pro Es muchísimo mejor Tiene mejores graves Bueno, ya los dos parlantes son 15 Bueno, este parlante, la bobina Es muchísimo más gruesa Entonces los bajos son muchísimo más profundos Que la de este La de este creo que es de 1.5 Y la de este es de 2 También los brillos son muchísimo mejor El driver es de mejor calidad Que el de este Este suena un poquito más bajo Y pues no es muy claro A la hora de sonar Y también podemos encontrar esa gran diferencia Sabemos que nosotros los músicos Necesitamos escucharnos lo mejor posible Y si tenemos buena bocina Obviamente vamos a sonar mejor Y pues vamos a dar una mejor presentación Bueno, y como cuarta diferencia Que también es importante Podemos ver de que Este tiene mayor funcionalidad Es más práctico ¿Por qué? Porque podemos ponerlo en varias posiciones Tiene para ponerlo como monitor Lo podemos ocupar Digamos, aquí lo ponemos Y ahí lo tenemos como monitor También lo podemos utilizar normal Pero este La diferencia de este Este no tiene para poner como monitor Digamos que es igual en los dos lados Este tiene ahí el quiebre Donde podemos ponerlo como monitor Tiene ese plus Que no tiene esto Obviamente es más barato Pues y tenemos menos opciones El parlante Pues este Así podemos decir Sí, pero los dos tenemos la opción De poder ponerlo en un trípode Para que lo podamos poner En un pedestal Al igual que este Lo único que sí tiene Como extra este Es unas rueditas Porque podemos poner unas rueditas ahí Pero obviamente La otra ya se quebró Por lo mismo que son de mala calidad Porque son No son tan buenos Son algo baratos Entonces Ese es el problema Y la parte de aquí De la parte multimedia Donde podemos Pero este también tiene Los dos son bluetooth Los dos podemos poner bluetooth Y podemos poner memoria Igual pero pues El de este Un poco mejor Porque Como podemos ver Bueno, tiene una mejor presentación Se viene una mejor construcción Los botones se sienten mejor a tacto Que no se van a dañar tan rápido A como este Pues de que son un poquito más toscos Y se, bueno Se oyen feos Se escuchan horrible Pero bueno También funciona Este también funciona muy bien Y pues este tiene su fan Este no tiene fan Pero pues Esto ya es Es plus De este También podemos ver Que este parlante Está personalizado Su diseño Eh Eh Propietario Pues es muchísimo mejor Que este diseño Que este diseño Está súper Súper trillado Ya Muchos Muchas marcas Utilizan el mismo diseño No se dan la tarea De Diseñar sus parlantes Para personalizarlo Y que pues Que uno diga Si este es de la marca tal Desde que lo ve Mira de que Por su diseño Lo identifica De que marca es Pero pues este Ha tenido Un rediseño Porque anteriormente Tenía otro parlante Igualito que este Pero pues Como este es más moderno Le hicieron ahí Unos retoques Pero si Un parlante Que si Tiene un mejor diseño A diferencia de este Que es más comercial Por eso Lo del precio Bueno y a la hora De ponerlo Los dos Eh Tengo que darle Más volumen A este Porque Este no Eh Por la diferencia De potencia Suena más Este más fuerte Y obviamente Los volúmenes Tienen que ser Diferentes Tengo que darle Un poquito más De volumen A este Para que este No tape al otro Porque este Tiene muchísimo Más volumen O le bajo Eh Para que estén Sonando los dos A la misma potencia Bueno y así Llegamos al final De este video Espero les haya servido Les haya gustado Y si fue así Pues le regalan un like Comparten el video Y se suscriben Al canal Nos vemos en un próximo video